Antes vamos a volver a la comarca de la Jacetania, pero esta vez no para hablar de destrozos, sino para cocinar. En el restaurante Tanat, en Jaca, tienen una rica receta para prepararnos. No se la pierdan. No saben lo rico que va a quedar este plato, que vamos a preparar con alcachofas y bacalao. Los ingredientes que necesitamos los tenemos presentados aquí por Adrián esta tarde, el cocinero del Tanat. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y son alcachofas, bacalao, un poquito de jamón ibérico, ajos, un poquito de vinagre de vino, que lo tenemos aquí listo también, y las hierbas para marinar ese bacalao. Lo primero que hay que hacer, Adrián, ¿qué es? Bueno, básicamente lo primero que hay que hacer es poner a cocinar las alcachofas, que previamente están limpias, y se tienen que poner un poco de agua con sal. Dejamos esto que se cocinen y tenemos que luego poner el bacalao, o así se va haciendo. El bacalao previamente va marinado con un sobrecito de hierbas. Las hierbas están puestas ahí, así no se mezclan con el bacalao. ¡Ah, qué buena idea! El saquito allí con las hierbas y el bacalao. Exactamente. A la plancha. El bacalao va directamente después de marinarse 24 horas, va a la plancha, son unos taquitos del lomo, y esto lo dejamos ahí que se hagan perfectamente, sin más. Últimamente dicen que se está entrando también en la cultura de que el pescado no se cocina del todo, como la carne. ¿Aquí lo seguís también eso? El pescado básicamente va a su punto, no hay que pasarlo nunca. Hay quien le gusta pasado y quien le gusta un poco más crudo, pues si le podemos dar el gusto, se lo damos. Porque la cocina que tenéis aquí en el TANAT es un poco pequeña cocina, ¿no? Cositas pequeñitas, pero muy ricas. Básicamente este es un bar de tapeos y cocina en miniatura. Lo que estamos haciendo ahora nos encuentra en la carta, son algunas de las sugerencias que vamos sacando todos los fines de semana para que nuestros clientes no se vayan a... Vamos a sorprender a la clientela, muy bien. Bueno, pues tenemos ahí el bacalao, dándole la vuelta en la plancha poquito a poco para que se vaya dorando. El puré de alcachofa también en proceso. Ya saben ustedes que necesitamos que esa alcachofa se quede blandita para poder triturarla, adelantaremos ese proceso. Por supuesto. Lo que vamos a seguir haciendo es el salteado para hacer las alcachofas, que es un poco de aceite de oliva. Unos ajitos ricos. Bueno, le vamos a echar unos ajitos picados, ahí que se vayan haciendo. Qué buen comienzo, ¿eh? Un poquito de ajito con aceite de oliva a la sartén. Un poquito de ajito. Después lo que vamos a hacer es agregarle el jamón, ¿no? Muy bien. Y si es ibérico, mejor, ¿no? Sí, mejor, por supuesto. Ahora, bueno, siempre tenemos que ver que no dejar que se queme el ajo. Porque nos puede fastidiar la base, ¿verdad? Y la verdad que sí, se pone un tanto amargo. Pero qué bien huele, ¿eh? Cuando... El ajo salteado es buenísimo. Después lo que vamos a hacer es, una vez que las alcachofas se cocinaron, lo que vamos a hacer es cogerlas, cuidadosamente, cuidado que esto tiene agua y puede salpicar, y echarlas... En la misma sartén con el ajito y el jamón. Exactamente, va acá. La dejamos saltear un poquito. ¿Y esto será luego la crema? Esto será posteriormente la crema, exactamente. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, para finalizarlas, apagamos el fuego, porque si no... Para que no haga mucha llama, y le echamos un chorrito de vinagre. ¿Y con el vinagre qué se consigue, Adrián? Darle ese toque ácido que le queda muy bien a la alcachofa. Pues vamos a emplatar este plato, vamos a presentarlo. Esto se pasa por una tourmix y lo que va a quedar va a ser un puré de alcachofas. Lo tenemos ya preparado allí. Vamos a dar vuelta al bacalao, que si no... En la plancha, que ya va teniendo buena pinta el bacalao que vemos en la plancha. Y va a quedar rico, rico el contraste de la alcachofa con el bacalao. Vamos a ver, ¿cómo continuamos? Bueno, lo que vamos a hacer es emplatar esto. Allí el arte del cocinero, ¿eh? Siempre a la hora de sorprender en la presentación. Tratamos de hacer lo posible. ¿Cuántos años llevas como cocinero, Adrián? Uf, pues bastante, la verdad. He hecho muchos, en muchas cocinas he estado. Tanto acá en España como en Argentina, ¿no? Básicamente estuve más tiempo en España. Vamos a ver cómo acaba este platito. Muy bien. Esto vamos a hacer así. Un poquito. Después, el puré de alcachofa. Que viene acá. Estos biberones lo solucionan la vida, ¿eh? La verdad que son mucho más simples. Y da una textura bastante despesa. Sí, la verdad. Y por último ya el bacalao. Y por último el bacalao. Te lo vamos a poner así. Perfecto. Uno y el otro trocito. Y el otro trocito así. Y ahora, como para calar, tenemos un aceite verde que es muy simple. Un aceite verde con... Aromatizando. Sí, tiene un poco de perejil, almendras y albacá. Pues señoras y señores, este es el plato que les ofrecemos hoy desde Jaca. Un puré de alcachofas con bacalao marinado. Un puré de alcachofas con bacalao.